En otro orden de asuntos, el Consejo de Administración de AENA ha aprobado en su última reunión la adjudicación de los servicios de seguridad en 37 aeropuertos de su red por un importe de 111 millones de euros y un periodo de dos años. En el helipuerto de Algeciras se encuentra entre los 18 aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros al año, a los que se ha adjudicado el servicio de seguridad por importe cercano a 9 millones de euros, un servicio que se ha adjudicado, como decimos, a la empresa Eulen Seguridad.